hola a todos bienvenidos gracias por tu compañía bienvenidos al presente vídeo presente recorrido que vamos a realizar por esta zona distrito de chorrillos al frente está la playa pescadores y por acá vemos algunas esculturas con esta pareja de enamorados y vamos a apreciar también las piletas la pileta aquí de esta zona y vamos a compartir con ustedes este vídeo estamos en la costa verde por acá está menciona el tópico de la municipalidad de chorrillos la gran cantidad de vehículos la seguridad de chorrillos recuerda peligro de riesgo eléctrico agua tratada con químicos agua no apta para bañistas agua no apta para consumo humano y tuberías con punta chorrillos y da para todo lugar para apreciar está prohibido el ingreso oficina municipal de centro de alto rendimiento de deportes de deportes acuáticos y de aventura la parte de la estructura está muy bien un poquito está no sé quién tienen que cruzar el puente teatronal muchos miren ven las ven las aves en la parte de la fauna marina que están ahí en la parte superior del puente muy bien vamos avanzando y vamos a cruzar por aquí y vamos 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 avanzando un poquito más y de la otra parte esta bonita estructura pasamos pasapos pasapos lento a nos Festival saludable aquí todos los viernes, sábados y domingos Bien, vamos allá hasta el otro extremo Esta ya parte de la playa Aguadulce Y veamos los parques y jardines Y veamos a la otra escultura Están conservando aquí el jardín, la escultura, bonito Paso adelante y otra escultura Y veamos los parques y jardines Bien amigos, así estamos ya Terminando nuestro recorrido La zona De Chorrillos Están bonitas las esculturas El cuidado de las áreas verdes Muy importante A través de la diversidad Especímenes vegetales Que se va trabajando Que se va cultivando A lo largo de todo este tiempo Bien amigos, nos vamos despidiendo Muchas gracias por tu compañía Y nos vamos hasta el próximo video Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias 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 ¿Se puede ver en el cocajero?